bendiciones para todos bienvenidos a un nuevo vídeo de los últimos acontecimientos que le están dando la vuelta al mundo yo te invito para que te suscribas le des like comentes y te quedes con nosotros hasta el final del vídeo seguimos con más noticias ucrania ordena movilización militar general y prohíbe a hombres de 18 a 60 años salir del país el presidente de ucrania volodymyr zelensky ordenó una movilización militar general en una declaración firmada a última hora de este jueves zelensky dijo que con el fin de garantizar la defensa del estado mantener la preparación para el combate y la movilización de las fuerzas armadas de ucrania y otras formaciones militares se ordenó una movilización general incluyendo en el capital que y todas las ciudades principales de ucrania la movilización se llevará a cabo en un plazo de 90 días de la entrada de vigor del presente decreto decía el anuncio la movilización también instruyó al servicio de ucrania a tomar medidas de contrainteligencia durante la movilización general el decreto también ordenó el alistamiento de reclutas reservistas para el servicio militar su entrega a las unidades militares e instituciones de las fuerzas armadas de ucrania y otros servicios de seguridad estatales al mismo tiempo ucrania prohibió a todos los ciudadanos varones de 18 a 60 años salir del país según el servicio estatal de guardia de fronteras el comunicado dice que tras la introducción de la ley marcial en ucrania se impuso una restricción temporal en particular se prohíbe a los hombres de 18 a 60 años ciudadanos de ucrania salir de fronteras del país esta normativa permanecerá en vigor durante el periodo del régimen legal de la ley marcial pedimos a los ciudadanos que tengan en consideración esta información dice el comunicado deja tu opinión en la caja de comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado informe de la dirección de la ley marcial pedimos a los ciudadanos de las fuerzas armadas y remanda te controlan de las fuerzas armadas y desean de los ciudadanos de la ley marcial Gracias por ver el video.